hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy les voy a enseñar a quitar dos cosas de su windows 11 esto con el fin de tenerlo un poco más limpio y por supuesto un poco más rápido hay una característica que a mí me molesta mucho en particular y es esta parte aquí de los widgets y es que una vez que nos posicionamos sobre esto nos muestra distintos aplicativos entre ellos el clima y una serie de noticias que va tomando de acuerdo a nuestra área geográfica esto se basa también en nuestros intereses pero también en nuestra área geográfica entonces realmente son temas que a mí no me gusta encontrar aquí sobre todo porque me he dado cuenta que son una gran pérdida de tiempo a veces nos la pasamos dando scroll y terminamos perdiendo pues unos minutos realmente valiosos cuando a veces lo que queremos es saber rápidamente cómo está el clima no porque lo vimos en la parte inferior entonces en este vídeo te voy a enseñar a quitar esto de una vez por todas a desinstalarlo y vamos a deshabilitar esto si no es desinstalación sino es una deshabilitación de lo que es esta mal llamada inteligencia artificial este copilot de microsoft que está lejos lejos de ser competitivo versus chat GPT yo creo que si requerimos el apoyo de alguna todavía no me gustaría llamar las inteligencias artificiales yo los definiría como buscadores con una capacidad semántica quizás un poco más estructurada pero al final de cuentas pues son buscadores basados en estadísticas por definir las inteligencias artificiales chat GPT me parece pues la mejor opción pero bueno no los voy a aburrir con esa parte voy a quitar copilot de mi equipo y también voy a desinstalar estas cosas entonces como primer paso vamos a abrir una terminal estas como ventanas donde podemos introducir comandos vamos a presionar al mismo tiempo en la tecla de windows y la letra x y nos sale este menú contextual de aquí del botón de inicio y vamos a terminar a la parte que dice administrador ahí le van a dar un clic luego aquí aceptamos y vamos a comenzar con esto aquí en esta terminal van a introducir ustedes un comando vamos a esperar a que esto termine que ya terminó y el comando que van a introducir es este aquí se los voy a compartir van a darle control se se van a su terminal control v enter y vamos a esperar tantito es realmente muy rápido va a quitar todos esos widgets que si estoy de acuerdo con los términos de un contrato bueno le voy a decir que si realmente lo que quiero es que lo quite aquí va a identificarlos todos y va a desinstalar los de hecho ya está en ese proceso muy bien realizada con éxito vamos otra vez a la parte de acá y qué bonito a ver aquí le voy a dar exit vamos a minimizar esto y fíjense ahora sólo tengo ese estado del clima me parece que puedo sobrevivir con eso voy a ver si se puede quitar o no algunas personas me mencionaban que aún así a pesar de hacer esta desinstalación permanecían los procesos en segundo plano entonces vamos a verificar aquí vámonos hasta abajo porque muy bien aquí ya no los veo ya no están por ahí vi en un vídeo que alguien decía no es que todavía a pesar del comando siguen ejecutándose en segundo plano pues vemos aquí que no y ni siquiera he reiniciado el equipo entonces vamos a cerrar esto no tenemos mayor distractor entonces ahora vamos a quitar el copilot para quitarlo o deshabilitarlo necesitamos ir a inicio y escribir gp edit y le vamos a dar enter esto para entrar a las directivas muy bien aquí estamos en las directivas de grupo local voy a darle forma a esta ventana me voy a ir a configuración de usuario plantillas administrativas componentes de windows y aquí nos vamos a ir hasta abajo vamos a buscar windows copilot vamos a darle doble clic vamos a seleccionar la directiva vamos a configuración de la directiva o doble clic es lo mismo y vamos a darle habilitada aplicamos y aceptamos y cerramos muy bien ahora nos vamos a ir a inicio configuración aquí lo que hemos hecho es habilitar la opción de que se deshabilite valga la redundancia muy bien y aquí nos vamos a ir a personalización luego vamos a buscar barra de tareas en la parte casi inferior y aquí tenemos copilot en windows que si lo quiero desactivar aquí ya está anteriormente no les va a aparecer esta opción hasta que ustedes habiliten esa directiva eso sería todo este no se desinstala este únicamente se desactiva fíjense ya no lo tenemos por acá hay un tema con las notificaciones también me han estado preguntando pero estoy buscando la manera de resolverlo y es que deshabilitando las nos cargamos también el calendario y hay personas que lo único que quieren es quitar el resto de notificaciones pero no cargarse el calendario y no se puede entonces ando viendo cuál es la manera ya les traeré un vídeo con ese proceso espero que este vídeo les haya sido de utilidad si fue así no olvides dejarme un pulgar arriba me ayuda muchísimo con el algoritmo para que muestre este vídeo a más personas por mi parte eso es todo nos vemos en un próximo vídeo y te deseo que estés muy bien donde quiera que te encuentres hasta luego